A través de una conferencia de prensa, la policía del departamento de Ginoteca descartó que el asesinato de la joven Sandy Hernández y del cura Francisco Blandón tenga que ver con un crimen pasional, como se intentó manejar en un inicio. Según las investigaciones policiales y testigos, el sacerdote era el guía espiritual de la joven asesinada. Bueno, no sé cuál es el argumento de este medio de comunicación, porque si vemos, aún lo que la policía ha investigado, todavía no es muy claro. No, solo creo que ha consultado a aquella persona que estaba ahí en el momento del hecho, pero que también ella ha tomado una actitud un poco inestable por haber participado de este momento trágico. Bueno, entonces, el comisionado me ha dicho que todavía está en investigación, no sé, como le digo, ese es el problema, que se da a conocer algo sin ningún argumento, ya que nosotros también estuvimos platicando con una persona cercana a la iglesia, y no sé, claro, el esposo con su esposa tenía su problema, eso es ya conocido, pero que el hecho que ahí en el momento que tal vez el padre tuvo que escuchar la situación de esta esposa, pero que andaba también con otra señora. Misma posición fue tomada por la diócesis del departamento de Ginoteca, que defiende la integridad moral y espiritual de las víctimas del doble asesinato perpetrado por Einar Maldonado, quien luego de matar al cura y a la joven se suicidó. Este, según el reporte que nosotros tenemos, ¿verdad?, los hechos se dan a las nueve de la noche. Este, el doctor Marcos Zamora Flores, que llevaba el caso de estas dos personas, decía que era por maltrato, que ella le pedía el divorcio, no habían recibido denuncia por parte de esta pareja, no. Sí, al parecer ellos tenían problemas, como les digo, nosotros tendríamos que investigar, tendríamos que investigar, ¿verdad?, en la comisaría, en la policía, para ver si nosotros teníamos causa en contra de Einar, de este Einar Maldonado. Habría que investigar si había alguna denuncia en contra de la señora de él, ¿verdad?, porque en este momento, pues, no lo tengo. Vamos a investigarlo en las denuncias que tenemos en la Policía Nacional. Tanto la policía como los religiosos manifestaron que la joven fallecida llegó hasta la curia a pedirle consejos al padre Blandón por el maltrato que recibía de parte de su pareja. El hecho sangriento fue planificado por Maldonado, quien dejó su motocicleta a varios metros de distancia de la iglesia. Se asomó por la ventana y se puso a esperar a su esposa a que saliera, lo que ella hizo al lado del cura y de una familiar de la joven que también resultó herida. Para todo noticias, les informó Marcos Muñoz.